En pantalla tenemos a una garza Bueno, no es una garza, es de la familia y las garzas La Huaco de Corona Amarilla, Nictanaza Violacia se llama Está a punto de cazar Bueno, está regurgitando algo Vamos a ver qué hace Está quieto nada más Estamos en la laguna de Pucchum, en el lado derecho de la desembocadora del río Camaná Como se puede apreciar, el río mismo trae estos residuos sólidos Bastante botellas, plásticos Algunos residuos agroquímicos también Aquí también vemos bastante lenteja de agua Esto indica que estas aguas están con bastante eutrofización tal vez Abajo el nivel del agua de esta parte de acá No, no hay problema No hay problema También vemos en la río Bien Te amo No hay problema No hay problema